Música ¿Qué tal amigos? Les saluda P.Raver y bienvenidos al especial de los 600 suscriptores Si ya veo que es bastante tarde, me animé a hacerlo ya en estos días porque estoy con un poco más de tiempo Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes en las semanas anteriores y es por eso que lo estoy haciendo ahora Pero antes, quiero darles las gracias a todos ustedes por el gran apoyo que me siguen dando en el canal de YouTube También en el grupo de The Respondables en Español Comunidad y también en mi página de P.Raver Muchísimas gracias a ustedes porque sin ustedes no sería posible que mi canal siga creciendo Como está creciendo o ha ido creciendo en estos últimos meses La mente informal es también que solamente se seleccionaron 10 preguntas Y eso se lo agradezco a mi amigo Iris Pound que hizo o que al menos me ayudó a seleccionar estas 10 preguntas A él muchos saludos y para no hacerla muy larga, vamos a empezar con estas preguntas La primera pregunta viene a cargo de mi amigo P.Alex Él me pregunta ¿Qué arma considero mejor? ¿La Flare Gun o el Revolver? Mira Alex, en lo personal yo prefiero el Revolver Ya lo he dicho en bastantes ocasiones, en algunos comentarios siempre me preguntaban cuál era mi arma favorita Y para mí es siempre el Revolver Pienso que el Revolver es un arma versátil y se acomoda a cualquier mapa La Flare Gun también, pero no me gusta utilizar un arma que mate de un solo disparo O al menos que mate bastante rápido a mi enemigo Prefiero utilizar las armas clásicas y pues me quedo con el Revolver La segunda pregunta es de Iris Pound Me preguntó ¿Qué ítems no me gustan del juego? Bueno, los ítems que no me gustan del juego creo que son los escudos o las burbujas como muchos lo conocen Que creo que también a muchos de ustedes no les hace mucha gracia que jugadores o hackers Utilicen bastante estos gadgets o ítems o equipos Y también no me gustan los sigilos que los utilicen en este caso ya con el chaleco de ninja Porque si los utilizan así normalmente pues no me hace mucha molestia Otra cosa que no me gusta es la Minigun Si creo que es un arma que está hecha para campear nada más y para quedarse Presiona el botón de disparo y listo comienzas a hacer tus kills Estos son los ítems que no me gustan principalmente en el juego Iris Pound Saludos Otra pregunta que me han estado haciendo bastante es de mi edad Y esta es la pregunta también José Cisneros me pregunta ¿Cuántos años tienes? Bueno José yo tengo 24 años Si estoy ya un poco crecido ya estoy bastante viejo como dieron ustedes Pero me gustó el juego lo empecé a jugar Y no es que tenga 24 ya hace tiempo Si no recién hace poquito nada más los he cumplido en mayo Y pues sigo jugando The Respawnables No hay ningún problema creo que no hay problema con eso Pero bueno así es tengo 24 años y estoy bastante viejito La siguiente pregunta es de Carlos Enrique y me dice ¿Qué arma usas más? El arma que uso más por el momento ha sido el revólver Porque siento que debo practicar más con esta arma Creo que puedo ser mucho mejor Hay bastantes jugadores que saben utilizarla muy bien Y pues ese es mi reto seguir mejorando con esta arma Y es por eso que la sigo utilizando en cada batalla Y aparte porque me gusta bastante como hace sufrir a mis enemigos Con disparos de larga distancia, mediana distancia o inclusive corta distancia Para mi se adapta a cualquiera de esas situaciones ¿De qué país soy? me pregunta mi amigo Kamender43 Pues Kamender yo soy de Perú Si muchos se han confundido también y han pensado que era de México Pero no habría ningún problema si fuera de México Pero yo soy peruano Y pues bueno, ese es mi país, mi nacionalidad es peruana Y pues aquí estoy haciéndoles videos a ustedes La siguiente pregunta viene a cargo de José Rodríguez Y me pregunta ¿Cuál es mi nombre? Bueno José, mi nombre es Patricio Patricio, no es que no quiera decir mi apellido Pero creo que no quiero mezclar cosas personales con también cosas que tengan que ver con el juego Así que, pues bueno, me has preguntado mi nombre y solo te he respondido cuál es mi nombre Saludos La Setti me pregunta, y ya estamos terminando esta rueda de 10 preguntas Me la hace Luis Games Me pregunta ¿Qué armas o niveles o mapas quisieran, me gustaría que agregaran? ¿O si me gustaría que agregaran más de estos mapas o de estos niveles? Sí, me gustaría que agregaran más mapas, más niveles, más modos de juego Me gustaría que se agregaran nuevos ítems, también nuevas armas Eso haría que el juego se vuelva más y más nutrido Y que nuevos jugadores lleguen, ingresen y yo tenga más material para grabar Y así hacer que la comunidad de Respawnables siga y siga creciendo aquí en Latinoamérica Y por qué no, puede ser también que mis videos lleguen a otras partes del mundo Estados Unidos, no sé, en Europa también Pues bueno, me gustaría que sí se haga bastante eso, que se agreguen mapas, jugadores, de repente Un nuevo género femenino Eso haría bastante, bastante interesante el juego Gracias por la pregunta La pregunta 8 viene a cargo de Zepid Game Y me pregunta ¿Cómo conociste el juego? Bueno, el juego yo lo conocí mediante mi hermano Así está un hermano Él jugaba Respawnables Eso era casi como en el año 2014 Y recuerdo que cuando él me lo dijo Yo no sabía mucho del juego Pero lo que sí me acuerdo es que en ese momento estaban en abril Y en abril resulta que estaba el primer evento del juego Que era el evento de Pascua Lo jugué, me gané el trabuco dorado No le encontraba mucho sentido a eso todavía No sabía cuán grandioso era lo que me estaba ganando Pero decidí dejarlo porque vi que había bastantes jugadores con el griego rudioso Y eso me molestaba bastante Moría muy fácil, no sabía jugar en ese tiempo Y bueno, lo dejé Y lo retomé recién en octubre del 2014 Ya con el evento de Halloween Comencé a jugarlo Comencé a ver videos, más que nada Y me gustó el tema de tener el lanzastacas Así que dije, no, esta arma me gusta bastante Creo que vuelvo al juego Y comencé a jugarlo nuevamente Hasta el día de hoy Y ahora con mi canal Que les muestro todo lo que hago Pasamos a la pregunta de Leonardo Y me dice ¿Qué opinan de los que utilizan hack? O de los que usan hack Bueno, opino que cada uno es libre de hacer lo que desee Pero como ya les dije en un video mío anterior Están sujetos a que los baneen A que pierdan sus cuentas A que pierdan sus ítems exclusivos de eventos que ganaron Y también que les reinicen la cuenta Que les quiten de repente algunos objetos también Pero más que nada están arriesgándose a perder su cuenta en general Yo la verdad, debo admitirlo Si una vez utilicé hacker Cuando estaba recién iniciando el juego Pero no sabía mucho de eso Y como a todos les llegó Me banearon Y desde ese momento decidí dejar De hacerlo Y comencé a jugar legalmente Comprando cosas Esforzándome Y pues Vale mucho obtener las cosas De los eventos Pero al final cuando las obtienes Los siguientes eventos que salgan Con esos armas o ítems que ganaste Van a ayudarte bastante En el juego Y la última pregunta Viene gracias a Carlos García Él me pregunta ¿Qué armas te gustaría que salieran en una actualización? Para empezar Me gustaría que salieran armas De repente de largo alcance Por ejemplo Podían ser Rifles de asalto Claro Mucho mejores Que los que hay de novato Esto estaría bastante genial Otra cosa que he visto también En algunos leaks Que también he postido hace tiempo Hace algunas semanas Hace algunos meses Era el arco Es un arco Algo así tipo futurista No es una ballesta Que siempre he visto Que se publica Pero esa no es mía Esa es la que yo La que yo publiqué O la que me apareció una vez Fue El arco Es algo así tipo metálico Pero eso sí estaría bastante bueno Incluirlo También Algunos otros snipers O vale Vale nuevamente decir Que ya salió un nuevo sniper Que es el Rifle semi-automático Pero estaría bien Que también agregaran Nuevas escopetas De repente Armas que mataran De un solo tiro Nuevas Nuevos gadgets Nuevos ítems Nuevos equipos Y pues Eso sí es lo que me gustaría Que agregaran Bueno amigos Esas han sido Todas las 10 preguntas Que tenían seleccionadas Para el especial De los 600 suscriptores Espero que el video Les haya gustado Que sepan un poco más de mi Y ya saben Pueden compartir este video Con sus amigos Y decirles que se unan Al canal Y al grupo The Respawnables En español Les mando saludos A cada uno de ustedes Al Clan P A Jafet A Inge Tekax A Manuel A Luis A Jesús También A P Alex A Irispawn Muchísimas gracias A Irispawn Por tu apoyo En este especial Y a todos ustedes A todos los que son Partícipes de este canal Y que están haciendo Que crezca Cada día más Eso es todo Les habló su amigo P Reimer Y los veo En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!